Bueno, ahora se está grabando. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Este es el temario de hoy, entonces, lo vamos a ver. La ecuación diferencial de equilibrio dinámico en el caso de las capas de suelo. La solución en el dominio de la frecuencia. Vamos a demostrar las funciones de transferencia. Es decir, cómo si a nosotros no dan el movimiento de roca, podemos saber cómo va a ser el movimiento en la superficie. Si sacamos el movimiento en la superficie, cómo va a ser el movimiento en la roca. Cómo cambian los movimientos según el tipo de suelo. Bueno, todo eso depende de las funciones de transferencia que nosotros vamos a deducir hoy. Después vamos a trabajar el procedimiento paso a paso para determinar los coeficientes de cada capa a los fines de determinar esas funciones de transferencia. Y vamos a ver cómo calcular. Aceleraciones de suelo, dadas las aceleraciones de la roca. La deconvolución, que son las aceleraciones en roca dadas las aceleraciones de suelo. Las aceleraciones en suelo, cuando conozco las aceleraciones en roca sin suelo. Y las aceleraciones en suelo conocidas las aceleraciones en otro suelo. Es decir, todo un conjunto de combinaciones que se resuelve básicamente con el mismo tipo de ecuaciones. Y vamos a ver al final las frecuencias propias de una capa de suelo. Que tiene mucha aplicación para saber qué edificios son los más sensibles según las características del suelo de un lugar. Bueno, entonces vamos a empezar con las ecuaciones de equilibrio dinámico. Bueno, vamos a empezar con las ecuaciones de equilibrio dinámico. Esto es lo que ustedes tienen, que yo les mandé para que puedan escribir sobre este elemento. Entonces, vamos a ver el modelo de suelo que vamos a usar. Entonces, el modelo de suelo que vamos a usar, básicamente el suelo funciona con tensiones tangenciales, tensiones de corte, y en definitiva nosotros lo que vamos a trabajar es un movimiento de suelo donde las tensiones tangenciales son las que producen dispersiones en el elemento de suelo y el equilibrio va a estar dado por las tensiones tangenciales, el incremento de las tensiones tangenciales cuando me muevo un diferencial de Z, es decir, el suelo lo vamos a representar con un eje X y un eje Z vertical hacia abajo. Nosotros vamos a tener N capas de suelo por encima de la ropa. Entonces, vamos a tener cada capa de suelo que va a estar definida por su módulo de elasticidad transversal G, su coeficiente de amortiguamiento SEDA y su densidad Rho y la altura de la capa. Y tenemos que tener estas propiedades para todas las capas de suelo hasta que llegamos a la roca y en la roca también va a tener sus propiedades, pero la característica de la roca es que suponemos que es un semispacio infinito, es decir, que de acá para abajo está indefinido. Bueno, así que nosotros tenemos que vamos a modelar el suelo de esta manera. ¿Cómo se comporta el suelo? Lo vamos a modelar como un sistema viscoelástico formado por un resorte que está representando la elasticidad del suelo y un amortiguador ETA que está representando la disipación de energía viscoelástica. Entonces, para nosotros, la tensión tangencial en el suelo va a estar compuesta por la parte elástica, en modo elasticidad G, por las distorsiones, más el efecto viscoelástico, que es un coeficiente ETA que va a multiplicar a la velocidad de distorsión, es decir, a la derivada de gamma respecto del tiempo. Gamma, entonces, es la distorsión, es decir, la derivada del desplazamiento horizontal respecto de la coordenada vertical, la derivada de U respecto de Z. Y ahora vamos a plantear todas las ecuaciones de equilibrio de este sistema. Entonces empezamos por plantear el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, vemos las fuerzas que tenemos actuando acá, y esas fuerzas tienen que estar en equilibrio, de acuerdo al principio de D'Alembert, en equilibrio con las fuerzas de inercia. Entonces tendremos la derivada de tau respecto de Z, que es lo que me queda después de sumar las tensiones tangenciales que aparecen arriba y abajo de ese elemento diferencial, y por otro lado tenemos las fuerzas de inercia, que son la densidad multiplicada por la aceleración del suelo derivada segunda de U respecto de T, dos veces igualado a Z. Esa es la ecuación de equilibrio. Entonces ahora, en esa ecuación de equilibrio, vamos a reemplazar la ley de comportamiento del material. Así que podemos escribir que la densidad ρ por la derivada segunda de U respecto de T dos veces, va a ser igual a la derivada de tau, que entonces la podemos escribir por la ley de comportamiento que definimos acá. Eso es tau. Y el equilibrio es con eso derivado respecto de la coordenada Z. Bueno, así que de acá nosotros podemos escribir ahora cómo va a ser la ecuación diferencial de equilibrio dinámico que tenemos que resolver. Va a ser la densidad ρ por la derivada segunda de U respecto de T dos veces, igual a G por, ahora reemplazo gamma también, y me queda la derivada segunda de U respecto de Z dos veces, G por la derivada segunda de U respecto de Z dos veces, más eta por gamma es la derivada de U respecto de Z, así que acá me va a quedar la derivada segunda de U, la derivada tercera de U, la derivada tercera de U respecto de Z dos veces y respecto de U. Esta que está acá es entonces la ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Bueno, así que ahora voy a plantear la solución de esa ecuación diferencial y la voy a plantear en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a plantear acá una solución. Gracias. 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 Voy a plantear una solución en el dominio de la frecuencia. Fíjense que acá, a diferencia de lo que vimos siempre hasta ahora, tenemos un continuo. Como tenemos un continuo, lo que me aparece en el recuadro es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Así que nosotros tenemos que trabajar en una ecuación diferencial en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales vamos a ver que se resuelven con distintos métodos. Bueno, el que vamos a ver hoy es uno típico que es la separación de las variables. La variable Z y la variable T. Entonces nosotros vamos a plantear como solución de la ecuación diferencial una solución en el dominio de la frecuencia. Es decir, vamos a plantear que la función que yo quiero encontrar la voy a encontrar superponiendo funciones, una función de Z y después el producto polarmónico. Es decir, por E a la I omega T. Cuando yo haga esto para todas las frecuencias posibles, voy a poder tener la solución. Así que nosotros planteamos que esto que está acá es la solución que vamos a proponer. Así que si esa es la solución y yo voy a necesitar derivadas de esta, tendré derivada segunda respecto del tiempo dos veces que voy a necesitar. Eso será, cuando derivo respecto del tiempo, menos omega al cuadrado por la función U grande de Z por E a la I omega T. Cuando derivo respecto del espacio, derivada segunda de U respecto de Z dos veces, tendré la derivada no parcial, sino la derivada total, porque esa función U grande solo depende de la variable Z multiplicada por E a la I omega T. y la derivada tercera que necesito acá, que es dos veces respecto de Z y una vez respecto del tiempo, va a ser entonces I omega por la derivada segunda de U grande respecto de Z dos veces por E a la I omega T. Esas son las tres derivadas que aparecen en la ecuación diferencial de Kribb. Entonces ahora lo que hago es reemplazar esas tres en la ecuación diferencial de Kribb o re cuadrada que tengo ahí en azul. Entonces me queda menos ron por omega al cuadrado por U de Z. Eso es la derivada de U respecto de T dos veces. El E a la I omega T me aparece siempre, así que lo puedo simplificar. Y del otro lado entonces me queda G por la derivada de U respecto de Z dos veces, que me queda la derivada segunda de U respecto de Z dos veces, pero ahora derivada total más Eta por I por omega por la derivada segunda de U respecto de Z dos veces. Esa es la ecuación diferencial cuando reemplacé por la solución propuesta. Así que esto lo puedo escribir también de esta manera. Menos ron por omega al cuadrado por esa función U de Z. que voy a tener que calcular. Es igual, y ahora grupo, G más I por Eta por omega que va a multiplicar a la derivada segunda de U respecto de Z dos veces. Y fíjense que esto que está acá es un módulo de elasticidad compleja. Porque ese es un número complejo que en realidad yo lo puedo me lo puedo imaginar como una rigidez compleja. Que incluye la parte elástica y la parte viscoelástica. Así que mi ecuación diferencial de equilibrio ahora la puedo escribir así. Ese módulo de elasticidad complejo G asterisco por la derivada segunda de U respecto de Z dos veces igual a menos la densidad por la frecuencia al cuadrado por la función U de Z. Así que eso que está ahí también lo puedo escribir de esta manera. Derivada segunda de U respecto de Z dos veces igual a menos Rho por omega cuadrado sobre el módulo de elasticidad complejo G asterisco por la función U. Y por lo tanto si yo defino un K asterisco que lo defino como Rho dividido la rigidez compleja G asterisco por lo tanto K es un número complejo raíz cuadrada de esto por la frecuencia omega. Si yo defino eso de esa manera entonces mi ecuación diferencial la puedo escribir en una forma muy conocida de resolución de ecuaciones diferenciales. La puedo escribir así. derivada segunda de U respecto de Z dos veces más K asterisco al cuadrado por U igual a cero. Esa es entonces la ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial tiene solución que voy a pasar a escribir enseguida. Pero antes de eso voy a trabajar un poquito con esa rigidez compleja y con la tensión tangencial asociada. Entonces la rigidez compleja G asterisco modo de asticia transversal complejo vimos que era G más I por eta por omega. Y yo ahora voy a escribir esto de una manera tal que me aparezca el factor de amortiguamiento. Entonces voy a escribir eta así. Lo escribo como dos veces G por el factor de amortiguamiento C dividido omega. Lo escribo de esa manera. Es decir, lo que estoy haciendo es definiendo un seda ahí con esa relación. Y entonces así definido yo ahora puedo escribir mi modo de asticidad complejo como el modo de asticidad G que multiplica uno más dos veces I por seda. Ahí se ve que la parte compleja de ese modo de asticidad traversal está dado por el factor de amortiguamiento Z. Y ahora voy a escribir cuánto vale tau la tensión tangencial. Tensión tangencial la definimos como comportamiento del material G por la derivada de U respecto de Z la parte elástica más eta por la derivada segunda de U respecto de Z y respecto de T la parte viscoelástica. Y ahora reemplazo por lo que reemplace de eta entonces me queda G por la derivada de U grande porque reemplazo el U chico por el U grande E a la I omega T entonces me queda G por la derivada de U respecto de Z más dos veces G seda sobre omega reemplace eta que va a multiplicar a I omega por la derivada de U respecto de Z y todo esto por E a la I omega T bueno así que ahí vemos que finalmente me queda lo siguiente me queda el modo de elasticidad G asterisco por la derivada de U respecto de Z que está en los dos dados por E a la I omega T así que tau en cualquier instante y a cualquier profundidad lo puedo calcular con esa ecuación que está ahí bueno la velocidad de propagación de las ondas de corte es igual a la raíz de G sobre R ya vamos a ver más adelante por qué lo defino de esta manera en el curso pero por ahora aceptenme que la velocidad de propagación de las ondas de corte en este tipo de en este tipo de continuo que básicamente eso es una vía de corte lo que estoy trabajando la velocidad de propagación de las ondas de corte está dado por la raíz cuadrada del modo de elasticidad transversal dividido la densidad y voy a obtener una velocidad de ondas de corte compleja estará por lo mismo solamente que en vez del modo de elasticidad elástico voy a tener el modo de elasticidad transversal complejo raíz cuadrada de esto a su vez el K asterisco ya lo había definido era R sobre G asterisco raíz de esto por la frecuencia omega es decir también lo puedo escribir como la frecuencia omega dividido esa velocidad de propagación de ondas de corte compleja y ahora lo que voy a hacer es escribir una aproximación para el SEDA pequeño para la velocidad de propagación de ondas de corte para hacer esa aproximación veamos que la velocidad de propagación de las ondas de corte es entonces G asterisco que es G por 1 más 2 y SEDA ese es el G asterisco dividido Rho la velocidad de propagación es la raíz cuadrada de esto es decir esto será B sub S porque es G sobre Rho es B sub S por 1 más 2 y SEDA a la 1 medio la raíz de G sobre Rho es B sub S así que me queda ese valor y yo enseguida voy a demostrar que si SEDA es pequeño esto es lo mismo que B sub S 1 más y por SEDA una aproximación cuando SEDA es pequeño para hacerla demostrar eso yo lo que voy a hacer acá es simplemente usar el desarrollo en serie de Taylor es decir si yo tengo una función y que es igual a 1 más X a la 1 medio que es lo que tengo ahí escrito con B ese asterisco si yo tengo eso que está ahí yo puedo calcular la aproximación en serie de Taylor para cuál voy a necesitar y prima la derivada primera que es 1 medio de 1 más X elevado a la menos 1 medio y yo voy a poder escribir el desarrollo en serie de Taylor de la función Y que será el valor de Y para X igual a 0 más el valor de Y' en X igual a 0 por X más y así términos de orden superior quiere decir que este Y esta función es aproximadamente igual cuando X es pequeño a 1 más X sobre 2 entonces justamente eso que está ahí es lo que escribí acá en este caso X sería 2Y Z ¿no es cierto? así que como X es igual a 2Y Z la aproximación de esa raíz cuadrada es 1 más Y por seda donde el 2 se simplifica bueno así que si están de acuerdo con esto que lo voy a recuadrar acá vamos ahora a la resolución de la ecuación diferencial que tengo recuadrada en negro y sabemos que la velocidad compleja de propagación de la sonda de Córden la puedo escribir como la velocidad real de la comparación de las ondas de Córden multiplicado por 1 más Y Z así que ahora me voy a concentrar en la resolución de la ecuación diferencial que tengo acá me voy a concentrar en la resolución de esa ecuación diferencial Casterisco a su vez sabemos ese Casterisco que está ahí sabemos que lo habíamos definido como la frecuencia omega por la raíz cuadrada de Rho sobre G y que también era igual a la frecuencia omega dividido de ese Casterisco bueno y entonces esa ecuación diferencial nosotros sabemos que la podemos resolver planteando como solución una función U grande que sea E a la R por Z ¿no es cierto? Si yo calculo ahora el U segunda que tengo ahí eso va a ser igual a R cuadrado por E a la R Z y entonces si reemplazo en la ecuación diferencial me va a quedar R cuadrado más Casterisco al cuadrado que va a multiplicar a E RZ reemplazando en esa ecuación diferencial U y U segunda y por lo tanto de acá esto tiene que ser igual a cero de donde puedo obtener el valor de R que tiene dos valores posibles más menos y por Casterisco por lo tanto yo sé ahora cuánto vale la solución de esa ecuación diferencial U de Z va a ser igual a una constante A que depende de las condiciones de borde por E a la I K asterisco Z más B por E a la menos I K asterisco Z la suma de las dos soluciones que encontré para la ecuación diferencial y ahora si yo quiero escribir la función desplazamiento completa es decir la que depende del espacio y del tiempo yo lo que tomo es esa función que depende del espacio U de Z y la multiplico por E a la I omega T como ya escrito para poder encontrar una solución y esto entonces finalmente me queda igual a esto a una constante A que depende de las condiciones de borde por E a la I y acá me va a quedar omega T más K asterisco por Z más B por E a la I que va a multiplicar a omega T menos K asterisco por Z bueno nosotros ya vamos a ver más adelante cuando desarrollemos un poco esto que esta expresión que está acá es una onda viajera en el sentido negativo del eje Z es decir una onda hacia arriba como está indicado acá y que la segunda omega T menos K asterisco Z ya lo vamos a ver en las próximas clases cuando expliquemos un poquito más que esa es una onda que va desde arriba hacia abajo en el sentido positivo del eje Z quiere decir que la solución que nosotros encontramos son dos ondas viajeras una onda que va a la dirección del eje Z negativo y otra onda que va en la dirección del eje Z positivo entonces esa es la solución de la ecuación diferencial en términos de los desplazamientos y yo puedo calcular las tensiones tangenciales también las tensiones tangenciales en cualquier coordenada Z y para cualquier instante T son iguales a G asterisco al modelo de comportamiento del material por la derivada de la función U respecto de Z y la función U es la que está ahí arriba así que eso es fácil de calcular derivo lo que está ahí respecto de Z y me queda I por G asterisco por K asterisco que va a multiplicar A cuando derivo esas dos respecto de Z me va a quedar lo mismo que tengo acá cuando derivo respecto de Z me queda esto mismo que está acá solamente que cuando tengo el Z negativo acá tengo que poner un signo menos y me queda eso entonces ahí encontramos cuánto vale U y cuánto vale Tau y esa es la solución de nuestro problema lo que nos está faltando son las condiciones de borde pero la solución de la ecuación diferencial en un término de los desplazamientos y en términos de las tensiones tangenciales es esa que está ahí ahora tengo que introducir las condiciones de borde y las condiciones de borde cuáles son las condiciones de borde son las que me aparecen en mi sistema multicapa en las capas de suelo que tengo acá yo voy a tener funciones de desplazamiento y voy a tener funciones de desplazamiento a lo largo de las capas y funciones tangenciales a lo largo de esas mismas capas y qué tiene que pasar que en una interfase de capas los desplazamientos y las tensiones tangenciales tienen que ser iguales porque no hay discontinuidad entonces eso tiene que cumplirse por lo tanto las constantes a y b yo tengo que calcular las voy a determinar en función de esas condiciones en cada una de las interfaces entonces yo voy a escribir sí y las condiciones en la interfase entre dos capas de suelo donde tengo dos funciones cada una con su constante a y b es que el desplazamiento sea único y la tensión de tangenciales en las mismas en la interfase porque no hay forma de que haya no hay fuerza siempre tiene que ser la misma tabla y no hay discontinuidad por lo tanto tiene que ser el mismo así que esa condición se tiene que cumplir entonces yo voy a escribir primero estas dos funciones que están ahí para cada capa entonces voy a escribir eso para cada capa entonces para cada capa se va a cumplir lo siguiente voy a elegir una capa m para cada capa m se va a cumplir el desplazamiento u de la capa m correspondiente lo voy a explicitar primero para el z m igual a cero cuando empieza la capa en cualquier instante va a ser igual en z m igual a cero a a su m más b su m que va a multiplicar a e a la i omega t porque z al inicio de la capa es cero y ahora voy a escribir el desplazamiento al final de la capa de la capa m entonces en ese caso z m va a ser igual a la altura al espesor de esa capa que lo llamo h instante t y reemplazo en la ecuación que encontré para los desplazamientos que va a ser a su m entonces por e a la i k asterisco m por h m e más b su m por e a la menos i k asterisco m asterisco h m y todo esto multiplicado por e a la i omega t esto que está acá entonces son los desplazamientos en el inicio y el final de la capa m y ahora voy a escribir las tensiones tangenciales al inicio y al final de la capa con la segunda de esas ecuaciones que están ahí entonces escribo la tensión tangencial en la capa m para z m igual a cero y en cualquier instante t va a ser igual al complejo i por g m asterisco por k m asterisco que va a multiplicar a sub m menos b sub m por e a la i omega t estoy reemplazando la expresión de tau y al final de la capa donde termina la capa la tensión tangencial será correspondiente a z m igual a h m y al instante t y será igual a i por g m asterisco k sub m asterisco a sub m por e a la i k asterisco m por h m menos b sub m por e a la i k asterisco m por h m por e a la i omega t bueno así que eso es lo que vale para cada capa m simplemente especialicé esa solución con constantes a y b que voy a tener que determinar entonces ahora voy a ir a las condiciones de borde las condiciones de borde me aparecen en las interfaces en las interfaces entre capas que se tiene que cumplir que los desplazamientos al final de una capa por ejemplo de la capa m en cualquier instante t sean iguales al desplazamiento al inicio de la capa siguiente de la capa m más 1 en z m más 1 igual a 0 t igual desplazamiento y lo mismo para las tensiones tangenciales tangenciales al final de una capa tiene que ser igual a las tensiones tangenciales al comienzo de la capa siguiente es decir que se tiene que cumplir esas condiciones que están las capas van desde desde 1 hasta la capa n final abajo entonces yo tengo que poner la capa la capa es z m más 1 la coordenada z empieza en la capa m más 1 esta es la coordenada z las coordenadas tengo un inicio de coordenadas en correspondencia con el inicio de cada capa entonces tengo una coordenada z 1 es una coordenada que va entre 0 y h 1 una coordenada z 2 que va entre 0 y h 2 son coordenadas z para cada una de las capas bien entonces ahora yo voy a escribir estas estas relaciones estas igualdades pero con los valores que encontré en en la capa anterior es decir voy a escribir las expresiones que voy a llamar a que es igual a a la igualdad del u sub m en z m igual a h m que es esto ¿no? eso que está ahí le voy a sacar el paréntesis eso es el u sub m igual a u m más uno al inicio de la capa m más uno que es igual a esto que está acá pero m más uno ¿cierto? bueno esa es una condición de borde que tengo que satisfacer igualdad de desplazamiento en la interfase de las capas m y m más uno a su vez tengo que satisfacer la igualdad de tensiones tangenciales que voy a escribir acá la igualdad de las tensiones tangenciales entonces tengo de un lado esto que está acá que es el final de la capa m se tiene que satisfacer en todo instante el tema de final de la capa m tiene que ser igual al principio de la capa i más uno entonces es esto que está acá pero en i más uno más uno m más uno m más uno m más uno m más uno muy bien así que yo ahora voy a definir un parámetro que me relaciona las propiedades de cada una de las capas la propiedad de la interfase entre capas lo voy a llamar alfa m asterisco y lo voy a definir como k sub m asterisco por g sub m asterisco dividido k m más uno asterisco dividido g m más uno asterisco esto me está relacionando a las propiedades de las capas m y de la capa m más uno también si vemos lo que es igual k esto es igual a la velocidad de propagación de la onda de corte m más uno asterisco por g sub m asterisco dividido dividido b sub sm asterisco por g asterisco m más uno una relación de las propiedades de dos capas entonces con esa definición que está ahí yo voy a escribir de vuelta las igualdades de las tensiones tangenciales y la puedo escribir así alfa m asterisco que multiplica a esto que está acá y eso tiene que ser igual directamente a la resta de estos dos coeficientes que están ahí bueno así que voy a recuadrar en rojo el resultado del equilibrio de digamos de la igualdad de tensiones tangenciales en la interfase entre las dos capas entonces ahora fíjense yo tengo las ecuaciones a y b en las ecuaciones a y b tengo a la derecha de la igualdad a más b a la derecha de la segunda ecuación a menos b entonces si yo sumo y resto a y b voy a despejar fácilmente a m más 1 y b m más 1 entonces fíjense que si yo hago ahora esto hago la ecuación a hago la ecuación a y le sumo la ecuación b yo voy a obtener directamente cuánto vale a m más 1 el coeficiente a m más 1 que es igual a un medio del coeficiente a sub m que multiplica 1 más alfa m asterisco por e a la i k sub m asterisco por h m más un medio de b sub m que multiplica 1 menos alfa m asterisco por e a la menos i acá me parece que en el b me está faltando el menos acá ahí me está faltando el menos ya está me está faltando el menos e a la menos i por k sub m asterisco por h m es decir que yo puedo obtener el coeficiente a en m más 1 si conozco los coeficientes a y b en m porque el resto son las propiedades elásticas de las interfaces de las dos capas contiguas y lo mismo si yo ahora hago a la ecuación a del rectángulo a le resto el rectángulo en rojo b con eso yo puedo calcular directamente obtener cuánto vale b m más 1 que va a ser igual a un medio de a sub m que multiplica 1 menos alfa m asterisco por e a la i k sub m asterisco por h m más un medio de b sub m por 1 más alfa m asterisco por e a la menos i k sub m asterisco por h m bueno y este conjunto las dos ecuaciones que están acá me permite calcular los coeficientes de la capa m más 1 si conozco los coeficientes de la capa m entonces esto permite calcular permite calcular las constantes en m más 1 si conozco las constantes en m finalmente la otra condición de borde es la que aparece en la superficie acá dice todas las condiciones de borde de las interfaces pero todavía voy a escribir una condición de borde que es ahí en la superficie que pasa en la superficie en la superficie no hay una tensión tangencial externa es decir que tau sub 1 en z1 igual a 0 y en todo instante t tiene que ser igual a 0 por lo tanto si me fijo cuánto vale tau en z igual a 0 la conclusión es que para que eso ocurra la condición de borde que viene de la superficie es que en la superficie las constantes a sub 1 y b sub 1 tienen que ser iguales entonces fíjense que acá ahora después vamos a ir a esto pero quiero que vean que es lo que hicimos hasta ahora ¿no es cierto? si yo conozco a y b conozco las funciones de desplazamiento y las funciones tangenciales en cada capa si yo salgo de y por ejemplo elijo a sub 1 igual a 1 y b sub 1 por lo tanto es igual a 1 si yo elijo eso a partir de ahí como tengo lo que pasa en m digamos tengo lo que pasa en 1 puedo sacar lo que pasa en 2 como tengo lo que pasa en 2 voy a poder sacar lo que pasa en 3 es decir yo puedo ir por pasos sucesivos encontrando todas las constantes a y b que corresponden a este espacio multicapa de suelo y si yo conozco todas las constantes a y b de ese espacio multicapa de suelo ¿qué conozco? desplazamientos y tensiones transgenciales y el problema está resuelto así que ahora vamos a ver cómo pasamos pero tengo que tener un dato entonces tengo que tener como dato o la aceleración de la superficie o la aceleración de la roca tengo que tener como dato alguna aceleración si a mí me dan como dato alguna aceleración yo aplico esto que está acá y puedo sacar cualquier otro entonces de convolución es cuando me dan por ejemplo lo que pasa en el suelo y quiero ir para atrás a buscar la roca eso se llama desconvolución pero básicamente entonces el problema está resuelto y yo lo que voy a hacer ahora es definir las funciones de transferencia que me permiten pasar de la aceleración de una capa a la aceleración de otra capa es eso ¿qué va a ser qué? la combinación de estos coeficientes entonces vamos a determinar las funciones de transferencia que me permiten pasar de una capa a otra capa recordando entonces las definiciones que tenemos recién ¿no es cierto? que el K M asterisco depende de la frecuencia pero básicamente es este la inversa de la velocidad de propagación de las ondas de corte multiplicado por la frecuencia raíz cuadrada acá y el alfa M asterisco me relaciona las propiedades de dos capas continuas de la capa M más 1 y la capa M y básicamente es la velocidad de propagación de la onda de corte en M más 1 todo complejo es decir incluido el amortiguamiento por G M asterisco y abajo B S M asterisco por G asterisco M más 1 bueno fíjense que este que está acá depende de Omega depende de la frecuencia bueno yo ahora voy a definir lo siguiente la función de transferencia F y J función de Omega es la relación entre la aceleración de la capa I y la aceleración de la capa J y así si quiero relacionar una capa I cualquiera con la roca es la capa N donde está la roca aceleración de cualquier capa en relación a la aceleración de la roca N o lo que pasa en la superficie del suelo es decir la capa I la parte superior de la capa I y la parte superior de la capa N es decir la roca todas estas siempre es función de la frecuencia es la aceleración en la superficie del suelo dividido la aceleración en roca es decir esto que escribimos acá es la aceleración en la superficie dividido la aceleración en la roca bueno y ahora vamos a escribir cómo sería los desplazamientos en la superficie de acuerdo a lo que vimos recién es la constante A más la constante B de la capa I por E a la I omega T y para otra capa cualquiera J en la parte superior de esa capa es decir con ZJ igual a cero será A sub J más B sub J por E a la I omega T esos son desplazamientos en lo que vimos hasta ahora y si quiero aceleraciones bueno derivo dos veces respecto del tiempo por lo tanto menos omega al cuadrado por A por A por A más B sub I por E a la I omega T y lo mismo acá en segunda J en ZJ igual a cero y en tiempo T va a ser igual a menos omega cuadrado A sub J más B sub J por E por E a la I omega T y por lo tanto esta función de transferencia F y J que es una función de omega y que definí como U segunda I sobre U segunda J es igual a A sub I más B sub I sobre A sub J más B sub J por lo tanto yo a esas aceleraciones que están ahí les puedo aplicar la función de transferencia la función de la transformada de Fourier a esa historia de aceleraciones le aplico la transformada de Fourier ¿por qué le aplico la transformada de Fourier? porque yo tengo una relación acá que depende de la frecuencia entonces una historia del tiempo no me sirve hacer esa comparación con la historia del tiempo para hacer la comparación la necesito hacer para cada frecuencia y por lo tanto esa historia de aceleraciones yo la paso al dominio de la frecuencia y cuando la pasé en el dominio de la frecuencia es la misma información pero tengo el dato para cada frecuencia entonces ¿eh? las tengo que pasar al dominio de la frecuencia porque si no yo no tengo una relación frecuencia a frecuencia no no me sirve no me sirve porque fíjense que la fij la forma que estoy resolviendo este problema es en el dominio de la frecuencia yo cuando definí esto puse e a la di omega t porque yo estoy trabajando sumando frecuencias integrando frecuencias entonces esa 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 segunda ahí en el tiempo es ficticia es para demostrar cómo ocurre pero para poder encontrar algo 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 de veras algo de verdad que pueda trabajar tengo que trabajar en el dominio de la frecuencia porque con la transformada de Fourier de mi historia del tiempo yo tengo lo que pasa en cada frecuencia entonces yo sí puedo hacer esto nada me impide si tengo esa expresión que tengo ahí esa relación hacer la transformada de Fourier arriba y abajo y si hago la transformada de Fourier arriba y abajo ahora sí tengo funciones de la frecuencia tengo la transformada de Fourier de la aceleración de la capa I que es una función de omega y la transformada de Fourier de la capa J que es una función de omega entonces ahí tengo para la misma omega una relación y por eso ahí puedo calcular el F y J correspondiente y lo mismo si yo quisiera la función la función que me relaciona una capa I cualquiera con la roca recuerden ese tilde que está ahí es la transformada de Fourier ¿cierto? y esto será A sub I más B sub I dividido A sub N más B sub N esto le va a terminar de quedar más claro cuando hagan los ejercicios ¿eh? ¿se transforma de Fourier de? de A más B A I más B y A N más B son 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 esos son coeficientes pero esos coeficientes que están ahí dependen de Omega esos coeficientes que están ahí fíjense esos coeficientes que están ahí vienen de acá y cuando están acá este les dije que depende de Omega entonces esos coeficientes dependen de Omega dependen de Omega sí dependen de Omega estos son coeficientes que dependen de Omega que lo calculo con las propiedades voy con las propiedades de mi suelo y calculo estos coeficientes que dependen de Omega dependen de las propiedades de las capas de suelo pero esto que está acá son aceleraciones ahí hay otro dato que todavía no había introducido yo trabajé con la geometría la propiedad capa de suelo y ahora dije si me dan como dato una historia de aceleraciones yo calculo la historia de aceleraciones en cualquier otro lado pero como yo tengo esa relación F y J en el dominio de la frecuencia para poder hacerlo tengo que pasar esa historia de aceleraciones al dominio de la frecuencia entonces paso la historia de aceleraciones en el dominio de la frecuencia y en el dominio de la frecuencia es un producto después hago la tinta formada y puedo sacar las historias de aceleraciones de cada capa en función de la historia de aceleraciones de cualquier otra capa bueno entonces la clave acá es que si conozco los coeficientes que dependen de las propiedades del terreno si conozco los coeficientes puedo calcular cualquier historia de aceleraciones es decir primero la transformada de Fourier puedo calcular directamente con una cuenta la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia pero después hago la tinta formada y tengo la historia en el en el tiempo es decir el proceso sería este si conozco por ejemplo me dan la historia de aceleraciones de la roca si conozco la historia de aceleraciones de la roca puedo calcular la historia de aceleraciones de cualquier otra capa por ejemplo la transformada de Fourier de la historia de aceleraciones de la superficie y si conozco eso hago la antitransformada de Fourier y conozco ahora la historia de aceleraciones en el dominio del tiempo fíjense que como les decía esos coeficientes dependen de la frecuencia porque el km asterisco que aparece en esas ecuaciones es omega por ro su m sobre g asterisco depende de la frecuencia bueno así que esto tiene un procedimiento paso a paso para ir sacando los coeficientes esto se hace así procedimiento paso a paso procedimiento paso a paso para qué para sacar los coeficientes que dependen de qué de las propiedades del sueño entonces yo voy a a partir de un a sub 1 y un b sub 1 que después puedo elegir igual a 1 porque son todos relativos a y después yo puedo calcular el a sub 2 de omega lo puedo calcular en función del a sub 1 será un medio de a sub 1 por 1 más alfa 1 asterisco por e a la i a sub 1 asterisco ahí me aparece la frecuencia omega por h1 más un medio de b sub 1 por 1 menos alfa 1 asterisco por e a la menos y y k sub 1 asterisco por h1 y acá voy a poder calcular el b sub 2 de acuerdo a las fórmulas que encontramos antes es un medio de a sub 1 por 1 menos alfa 1 asterisco por e a la i k sub 1 asterisco por h1 más un medio de b sub 1 por 1 por 1 alfa 1 asterisco por e a la menos y k sub 1 asterisco por h1 y así voy avanzando con a sub 2 y b sub 2 puedo calcular a sub 3 y b sub 3 y así voy siguiendo hasta que a m más 1 términos genéricos a m más 1 va a ser igual a un medio de a sub m por 1 más alfa m asterisco por e a la i k sub m asterisco por hm más un medio de b sub m por 1 menos alfa m asterisco por e a la menos i k sub m por hm y al mismo tiempo el b m más 1 función de omega va a ser igual a un medio de a sub m 1 menos alfa m asterisco por e a la i k m asterisco h m más un medio de b sub m 1 más alfa m asterisco por e a la menos i k sub m asterisco h entonces avanzando así yo puedo ir calculando todos los coeficientes como son coeficientes relativos porque a mí en definitiva yo después voy a tener que poner una aceleración a mí me interesa cómo paso de uno a otro yo puedo elegir el arranque entonces yo puedo elegir nada me impide elegir a sub 1 que tiene que ser igual a b sub 1 por condición de borde elegir estos iguales a 1 los elijo iguales a 1 calculo a sub 2 b sub 2 y voy avanzando hasta calcular a sub n y b sub n entonces esto me permite calcular permite calcular todos los coeficientes a sub i y b sub i en función de las propiedades de cada capa en función de o sub i g sub i asterisco y el espesor de la capa h bueno así que nosotros sabemos cómo calcular los coeficientes y ahora voy a mostrarles distintos tipos de problemas que se resuelven con esto el primer problema que solemos tener en diseño sísmico en definitiva es que me dan como dato que es la historia de aceleraciones en roca y yo quiero saber cómo las capas de suelo por encima de la roca me modifican la historia de aceleraciones de la superficie donde tengo ubicadas las fundaciones entonces fíjense cómo se procedería en ese caso cuál es el dato que yo quiero calcular yo quiero calcular acá trabajo siempre en el dominio de frecuencia la transformada de Fourier de las aceleraciones en la superficie del suelo y tengo como dato la historia de aceleraciones en el dominio del tiempo en la roca entonces yo calculo acá la transformada de Fourier de sectores de aceleraciones la transformada de Fourier de sectores de aceleraciones es la transformada de Fourier de las aceleraciones en la capa n en el dominio de la frecuencia muy bien si yo quiero calcular ahora las historias la transformada de Fourier lo único que tengo que hacer es aplicar estas relaciones estas definiciones que encontré acá las funciones de transferencia que las sé calcular porque son esa cuenta que tengo que hacer es esa función de transferencia me relaciona las transformadas de Fourier de las aceleraciones por lo tanto yo puedo calcular esto que está acá como la función de transferencia F1N de omega por la transformada de Fourier de las aceleraciones en la roca que es un dato y así para cualquiera capa que quisiera ¿no? transformada de Fourier de las aceleraciones de suelo de la capa será el F1N que es una función de omega por la transformada de Fourier de las aceleraciones en la roca una vez que tengo eso yo puedo reconstruir puedo sacar cuál es mi historia de aceleraciones en la superficie que es la transformada de Fourier inversa de lo que acabo de encontrar como transformada de Fourier de las aceleraciones en la superficie y así en cualquier en cualquier capa y fíjense que el F1N cualquiera ¿no es cierto? de esas funciones de transferencia que están ahí son función de la frecuencia en definitiva que es lo que me da la relación entre la transformada de Fourier en la capa I y la transformada de Fourier en la capa N es igual a A sub I más B sub I sobre A sub N más B sub I y esos son los que calculé con las propiedades del suelo con este proceso que es algo de uno de uno y uno voy calculando todos ¿con qué lo calculo? simplemente con las propiedades del suelo no cambiaría nada porque lo que importa siempre fíjate que son relaciones relativas siempre me va a aparecer el I divido N y los dos van a estar afectados por lo que yo elegí como valores iniciales si yo elijo uno dos omega lo que yo quiera elegir sea igual porque tiene que cumplir las condiciones de borde va a dar el mismo resultado final se cancela porque son valores relativos entonces siempre se va a cancelar así que yo puedo elegir uno, dos lo que sea naturalmente elijo uno que es lo más fácil y arranco a partir ¿qué pasaría si yo tuviera el problema que se llama de deconvolución? el problema de deconvolución es bueno yo tengo la aceleración que miro en el suelo en el suelo en la superficie y quiero saber bueno en la roca ¿cuánto era? ¿cuánto es? si yo medí esto en la superficie ¿cuánto tengo en la roca? eso se llama deconvolución y se usa muchas veces para digamos vos cuando diseñás necesitas la aceleración en el suelo lo que pasa es que generalmente no lo tenés vos tenés que partir de lo que pensás que va a pasar entonces uno generalmente lo que hace es bueno en roca va a pasar tal cosa yo que estoy acá con estas capas de suelo que son las que yo tengo me va a pasar esto eso es lo que generalmente te ocurre en algunos casos yo mido en suelo y quiero extrapolar la roca porque quiero saber qué es lo que hubiera cómo se traslada la aceleración cómo se traslada el movimiento sísmico desde lo que ocurre a lo largo de la roca no dependiendo de mi suelo entonces yo quiero volver a la roca porque quiero saber qué le pasaría a otro edificio en otro suelo en ese caso no me pueden dependizar porque yo lo medí en la superficie la decomulación es tratar de pasar a la roca de saber qué pasó en la roca vos podés hacer eso para todas supuestamente vos mediste en un montón de lugares de la superficie cada una con distintas características de suelo entonces yo lo que hago es hago decomulación y en todos los casos paso a la misma roca entonces esos tendrían que ser parecidos bueno entonces acá es este otra vez yo lo que tengo ahora es al revés tengo el dato en la roca en el suelo es decir mi dato es este es decir mi dato es una historia de aceleraciones a la cual yo le voy a hacer la transformada de Fourier a esa historia de aceleraciones que es un dato le hago la transformada de Fourier por lo tanto yo a partir de ahí usando las funciones de transferencia puedo calcular la transformada de Fourier de las aceleraciones en cualquier capa por ejemplo en la capa i será a sub i más b sub i dividido a sub 1 más b sub 1 por la transformada de Fourier de las aceleraciones en la capa 1 y bueno esto será a sub i más b sub i y si yo puse 1 será 2 a 1 pero si no en general será 2 veces a sub 1 porque a 1 y b sub 1 tienen que ser iguales eso sí y acá entonces finalmente me queda esa expresión y una vez que llegué acá si yo quiero encontrar la historia de aceleraciones en el tiempo que es lo que voy a necesitar mayoritariamente hago la antitransformada de Fourier y finalmente acá llego a la roca será a sub n más b sub n dividido a sub 1 más b sub 1 u segunda 1 de omega es decir a sub n más b sub n sobre 2 a sub 1 y acá u segunda 1 de omega la transformada de Fourier y si yo quiero saber cuál era la historia de aceleraciones en roca hago la antitransformada de Fourier y si yo quiero saber acá es y no bueno veamos algunos otros casos supongamos lo siguiente que yo conozco el registro en roca sin suelo conozco el registro en roca sin suelo y quiero saber cómo sería el movimiento en la roca con una capa de suelo encima es decir la capa de suelo modifica las aceleraciones en la roca del mismo modo que un edificio modifica las aceleraciones en el suelo yo tengo un suelo sin edificio y un suelo con edificio el edificio modifica la historia de aceleraciones de suelo sobre todo si es un central nuclear si es un edificio pesado si es liviano no el edificio central nuclear el edificio pesado el edificio riquido modifica ¿por qué? porque tiene que cumplirse todas las condiciones de borde y ya cuando puse un edificio no es cierto que estaba igual a cero le puse un edificio ahí arriba cuando puse suelo arriba tampoco es cierto que estaba igual a cero en la superficie porque ahora le puse suelo entonces lo que voy a hacer ahora es esto supongamos que yo tengo roca y nada arriba tengo este caso que está acá semiespacio infinito acá arriba tendré una historia de de aceleraciones que la puedo escribir de esta forma para cualquier frecuencia o medio me llega como el tau tiene que ser igual a cero me llega una onda que sube con coeficiente a sub n y baja una onda con coeficiente a sub n roca ahora le puse todas estas capas de suelo arriba a esa roca la onda que llega acá es la misma pero ya tau acá no es igual a cero por lo tanto no es a sub n igual a b sub n aparece un b sub n del otro lado que está relacionado con todas las capas que están acá arriba y entonces estos dos me producen una historia de aceleraciones distinta a la que tengo si no tengo suelo arriba por lo tanto vamos a ver cómo sería ese proceso acá sería esto dos a sub n por e a la omega t y acá sería dos a sub 1 que no sé cuánto es por e a la omega t y así en cualquier capa en cualquier capa en la de abajo sería a sub n más b sub n por e a la i omega t entonces como este no es igual a sub n estos desplazamientos no son iguales a eso ese es el efecto del suelo sobre el momento de la roca yo lo podría extrapolar este concepto a la interacción suelo estructura como el edificio si es pesado si es grande modifica las aceleraciones en el suelo bueno no vamos a ir a eso por ahora nos vamos a mantener acá en roca suelo y ese tipo de cosas bueno entonces ahora acá yo voy a relacionar quiero saber cuánto vale desplazamiento en la superficie en función con el suelo arriba en función del desplazamiento en la roca que no tiene suelo arriba entonces esto lo escribo así u sub 1 sobre el desplazamiento en la roca con el suelo arriba desplazamiento en la roca con el suelo arriba y el desplazamiento en la roca sin suelo arriba porque estoy escribiendo esto así porque voy a escribir cosas que pueda relacionar así que esto que está escrito así ahora es el desplazamiento en la superficie respecto al desplazamiento en la roca es 2 a sub 1 sobre a sub n más b sub n eso es lo que vimos antes y el desplazamiento este y el desplazamiento en n relacionado con el desplazamiento en n cuando tengo roca sola es decir estos dos con el desplazamiento en n cuando tengo roca con suelo arriba va a ser el a sub n más b sub n dividido dos veces a sub n conclusión esa relación es simplemente a sub 1 sobre a sub n entonces el desplazamiento u sub m en cualquier capa cuando puse el suelo respecto del desplazamiento en roca cuando no hay suelo que es la rayita ahí arriba va a ser igual a a sub m por el mismo razonamiento a sub m sobre más b sub m dividido dos veces a sub entonces acá para recordar cuál es cuál es el dato que estoy introduciendo acá que la amplitud de la onda incidente la amplitud de la onda incidente es la misma en los sistemas a y b la amplitud de la onda incidente es la misma pero los desplazamientos de la roca las aceleraciones de la roca no es la misma es decir vamos a aclarar esto notar que a sub n es el mismo pero el movimiento de la roca no porque está afectado por el suelo encima de la roca bueno y vamos a ver otro caso que es este supónganse que yo tengo el registro en la superficie con un tipo de suelo y yo quisiera saber cuánto vale el desplazamiento en otro tipo en otro tipo de suelo bueno acá tengo las expresiones que corresponden a los desplazamientos en cada capa en un caso y en otro fíjense que como yo voy a partir de a sub 1 y b sub 1 y a sub 1 y b1 asterisco si yo parto de que estos son iguales a 1 y estos son iguales a 1 el a sub n no va a ser igual a la n asterisco pero eso es porque yo estoy haciendo valores relativos es decir la onda disidente siempre es la misma pero acá lo que me interesa en la forma en que yo lo desarrollo son los valores relativos entonces si yo dije que estos dos son iguales a 1 y estos dos son iguales a 1 y los suelos son diferentes cuando llego acá estos valores son distintos entonces si yo quiero hacer este este problema que acabo de describir yo voy a encontrar lo siguiente la relación entre u sub 1 y el desplazamiento de la roca sin suelo es como vimos antes a sub 1 sobre a sub n lo que pongo acá es movimiento de la roca sin suelo en la rayita ahí arriba significa que la roca está sin suelo no es ninguno de estos casos es la roca si no tuviera suelo encima y en el suelo asterisco un sub 1 asterisco es el otro suelo acá pongo el mismo movimiento de la roca sin suelo esto va a ser a sub 1 asterisco sobre la sub n asterisco pongo n grande porque a lo mejor tiene otra otras capas otro número de capas entonces si en estas condiciones para encontrar los valores relativos si elijo a sub 1 asterisco igual a sub 1 igual a 1 porque los elijo para poder calcular los valores relativos entonces el desplazamiento en la superficie del suelo asterisco en relación al desplazamiento en la superficie del suelo sin asterisco va a ser simplemente la relación que encuentre entre a sub n y a sub n asterisco entonces quiero si ustedes podrían hacer otra cosa yo podría hacer otra cosa que es dar como dato que este a n asterisco yo podría decir que este a n asterisco es igual a n ir para arriba y encontrar cuánto vale a sub 1 para eso tendría que modificar la forma en que yo estructuré esto de encontrar los valores relativos y no es la lógica en que lo estoy haciendo entonces lo puedo hacer pero no no tendría mucho sentido lo puedo hacer pero sería más complicado porque porque tendría que que ver cómo hago en el mes pero yo en vez de en vez de ir de arriba para abajo si tengo el valor de abajo puedo ir abajo para arriba escribiendo las ecuaciones de otra manera no es la lógica en que lo hice no hace falta iterar probablemente si escriben las ecuaciones de manera distinta yendo de abajo hacia arriba podrían avanzar el problema que tienen es si fuera un procedimiento iterativo hasta que encuentran la igualdad de las ecuaciones se puede hacer también lo que pasa es que en este tipo de problema se puede reservar secuencialmente entonces si lo puedo reservar secuencialmente para qué no lo voy a explicar entonces hay otras maneras de plantearlo pero como nosotros la idea que tenemos acá recuerden que estos coeficientes A y B son coeficientes relativos me interesa para relacionar valores relativos entonces la mejor manera de hacerlo es parto de uno a uno encuentro todo y después veo cómo me manejo con cosas como entonces para recordar simplemente yo voy a agregar acá que A sub N es distinto del A sub N asterisco porque arbitrariamente en el proceso elegí elegí trabajar con A sub uno asterisco igual a A sub por ejemplo igual a uno bueno ahora vamos a hacer otra cosa que es un caso simple con una sola capa porque quiero trabajar sobre la idea de la frecuencia propia del suelo lo voy a usar para Buenos Aires este dato entonces voy a considerar que tengo una sola capa todo lo que había hasta ahora con una sola capa así que acá tenemos G uno se da uno ro sub uno una capa de altura H uno y el resto la ropa con sus propiedades también así que escribo todo lo que sea hasta ahora G uno asterisco es igual a G uno por uno más dos y se da uno K uno asterisco es igual a omega por ro sub uno sobre G uno asterisco raíz alfa uno asterisco la relación entre dos capas contiguas era K uno asterisco por G uno asterisco sobre K dos asterisco G sub dos asterisco y esto va a ser entonces igual a ro sub uno por G uno asterisco sobre ro sub dos G sub dos asterisco lo mismo acá G dos asterisco es igual a G sub dos por uno más dos y se da dos K sub dos asterisco es omega por ro sub dos sobre G dos asterisco raíz y recuerdo acá la relación entre U sub uno y U sub n es decir con la raya arriba era roca sola sin suelo arriba ¿qué tal Dali? y entonces esto lo puedo escribir así U sub uno sobre U sub n con el suelo U sub n sobre el U sub n raya y esto entonces lo puedo escribir como dos a sub uno sobre a sub n más B sub n estoy repasando lo que vimos antes a n más B sub n sobre dos a sub n es decir a uno sobre a n bueno así que ahora vamos a escribir lo que es a sub dos y B sub dos si yo parto de que a uno y B sub uno es igual a uno entonces yo puedo encontrar cuánto vale a sub dos y B sub dos a sub dos de omega es igual a un estoy diciendo que acá tengo los coeficientes a sub uno y B sub uno para esta capa y ahora voy a calcular los a sub dos y B sub dos de la roca lo puedo hacer con la misma fórmula que hacía antes un medio de a sub uno lo que hicimos antes pero ahora con solo dos capas la capa una capa y la roca un medio de uno más alfa uno asterisco por E a la I K sub uno asterisco todos todos datos todo conocido por H uno más un medio de B sub uno por uno menos alfa uno asterisco por E a la menos y K sub uno asterisco por H uno y B sub dos es igual a un medio de A sub uno por uno menos alfa uno asterisco por E a la I K sub uno asterisco por H uno más un medio de B sub uno por uno más alfa uno asterisco por E a la menos I K sub uno asterisco por H uno una sola capa y me da eso que está ahí elijo entonces A uno igual a B uno eso tiene que ser siempre así igual a uno y entonces saco cuánto vale A sub dos de omega que es un medio de uno más alfa uno asterisco por E a la I K uno asterisco por H uno más un medio de uno menos alfa uno asterisco por E a la menos I K uno asterisco por H uno y B sub dos de omega igual a un medio de uno menos alfa uno asterisco por E a la I K uno asterisco por H uno más un medio de uno más alfa uno asterisco E a la menos y K uno asterisco por H si yo considerara la roca rígida si yo considerara la roca rígida es decir roca rígida infinitamente rígida significa que el G sub dos tendería a infinito si el G sub dos tiende a infinito fíjense que alfa uno asterisco tendería a cero y si el alfa uno asterisco tiende a cero el A sub dos entonces va a ser igual a lo siguiente a E a la I K sub uno asterisco por H uno más E a la menos I K uno asterisco por H uno dividido dos y eso que es igual eso es el coseno de K uno asterisco por H uno con la roja rígida la transformada de Fourier de los desplazamientos en la superficie será entonces igual a uno fíjense esto no entonces A sub uno es igual a uno será A uno sobre A sub dos que es el coseno de K uno asterisco que era K sub uno asterisco omega claro era omega sobre B ese asterisco ¿no es cierto? Omega sobre la velocidad de propagación de la onda de corte así que me queda eso que está ahí por U sub n raya transformada de Fourier ¿no? entonces y si nosotros hacemos que el factor de motivamiento del suelo fuera cero entonces la transformada de Fourier de los desplazamientos en la superficie del suelo sería igual a uno sobre el coseno de omega por H1 sobre la velocidad de propagación de la sonda de corte por la transformada de Fourier de los desplazamientos del suelo en la roca entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? en el suelo esto es suelo en el suelo es decir si quieren acá se da uno entonces ahora fíjense ¿qué es lo que ocurre? yo doy este cualquier historia de aceleraciones en la roca y obtengo desplazamientos o aceleraciones en el suelo si esto es igual a cero eso crece indefinidamente si esto es igual a cero eso crece indefinidamente ¿no es cierto? la respuesta en el suelo crece indefinidamente es decir ¿para qué valores de de omega por H1 sobre BSS eso ocurre? pi sobre 2 3 pi sobre 2 5 pi sobre 2 entonces esto que está acá son aquellas cosas que harían entrar en resonancia en ese suelo ¿qué son esas entonces? las frecuencias naturales del suelo entonces las frecuencias naturales del suelo de una capa con roca rígida las frecuencias naturales y sin amotivamiento ¿no? las frecuencias naturales del suelo serían omega por H1 sobre la velocidad de propagación de la sonda de corte igual a N pi sobre 2 con N igual 1 3 5 etc entonces las frecuencias naturales omega N de una capa de suelo de una sola capa entonces es N por pi sobre 2 por la velocidad de preparación de la sonda de corte dividido H1 es decir el periodo los periodos de la capa de suelo serían 2 pi sobre omega N es decir serían 1 sobre N 4 veces el espesor de la capa de suelo dividido la velocidad de propagación de las ondas de corte con N igual 1 3 5 etc ejemplo aproximación de la ciudad de Buenos Aires nosotros estamos parados a más o menos 300 metros arriba de la roca estamos a 300 metros de suelo arriba de la roca en la ciudad de Buenos Aires entonces vamos a suponer H1 300 metros hay varias capas de suelo pero vamos a suponer que es uniforme vamos a suponer que la velocidad de propagación de la sonda de corte en la capa de suelo de Buenos Aires es 450 metros por segundo entonces ¿cuál es el periodo de la capa de suelo que constituye el suelo de Buenos Aires? el primero sería 4 por 300 metros dividido 450 metros sobre segundo esto será 2,7 segundos el segundo modo de vibración del suelo de Buenos Aires sería 1 sobre 1 tercio de 4 por 300 metros sobre 450 metros sobre segundo es decir igual a 0,9 segundos bueno eso es el periodo de suelo aproximadamente la frecuencia propia del suelo de Buenos Aires ¿qué pasa cuando hay un sismo en Chile? ¿qué pasa cuando hay un sismo en Chile? un sismo en Chile ¿qué pasa cuando hay un sismo en Chile? viene por la roca viaja por la roca esas sondas sísmicas amplifican no viene de Chile ahí rompe viene por la roca viaja por toda la roca llega a Buenos Aires y sube los 300 metros de suelo esa onda de corte se amplifica con los 2,7 segundos y se amplifica un poco con los 0,9 segundos entonces los edificios que tengan 2,7 segundos los edificios altos de la ciudad de Buenos Aires vibran mucho por eso cuando hay un sismo en Chile evacúan los edificios Puerto Madero los edificios Santos de Buenos Aires etc cuando hay un edificio un sismo en Cuyo grande lo sienten más los de 0,9 segundos porque la frecuencia natural que llega acá es un poquito la frecuencia predominante de un sismo en Cuyo es un poquito más baja entonces es un poquito más alta entonces aparecen más vibraciones en 0,9 segundos que son los edificios de 20 pisos es como la cuerda de la guitarra vos ponés la cuerda de la guitarra tiene esta distancia y la tocás y es un 2 y qué vas a hacer y la fina la fina pero está hecha para eso los edificios básicamente van a tener la frecuencia propia relacionada con su altura la podés modificar un poco pero no mucho si vos querés modificar la respuesta tenés que trabajar sobre qué sobre el daño tenés que trabajar sobre el amortiguamiento o tenés que trabajar con absorción de vibraciones cosas que vieron en Dinámica 1 tenés que trabajar sobre esas cuestiones pero porque en general vos no no vas a poder cambiar mucho la frecuencia propia trabajando pues sería muy caro sería muy caro entonces tenés que tener en cuenta eso 2,7 segundos el servicio alto te van a vibrar no hay que asustarse hay que poner amortiguamiento bueno qué más tenemos acá bueno el trabajo práctico trabajo práctico es un una quiero quiero me dan la aceleración en roca y de hecho le voy a dar un registro de suelo en roca y le voy a dar unas capas de suelo relleno arcilla blanda arena hacia muy firme digamos el mundo de friso le doy todo eso y entonces ahora nosotros hacemos un proceso muy simple muy simple que es calcular los coeficientes y tengo todos los datos del suelo que están ahí así que ahora parto de A1 y B1 igual a 1 y voy avanzando secuencialmente calculando todo el resto de los coeficientes con eso calculo la función de transferencia y con la función de transferencia el proceso es simple tomo el movimiento de suelo en dominio de la frecuencia lo multiplico por la función de transferencia hago la transformada inversa de Fourier y tengo mi historia de aceleraciones de suelo le doy la roca y tengo la superficie y después lo que les pedimos es que calculen el espectro de pseudo aceleraciones y de por qué quiero que calculen eso para ver cómo el tipo de suelo influencia las fuerzas que va a tener el edificio el resultado es en rojo lo que tendrían en roca y en azul lo que vería ese edificio que estuviera en la superficie de este conjunto de suelo que está ahí y ver cómo influye el suelo sobre el movimiento en roca acá está la amplificación que tiene por ejemplo en todos esos periodos se amplifica de orden de 3 acá baja un poquito pero después se amplifica muchísimo por supuesto si ustedes quieren saber lo que le pasa a un edificio tienen que saber qué suelo tienen no se puede diseñar edificios en zona sísmica sin tener en cuenta el tipo de suelo que tienen los reglamentos lo modifican con el tipo de suelo pero mucho más seguro sería trabajar sobre el régimen de suelo que efectivamente ustedes tienen los formas espectrales que tienen los reglamentos sísmicos no sirven para Buenos Aires por ejemplo ¿por qué? porque Buenos Aires va a amplificarlo 2,7 segundos y no hay ninguno de los espectros de diseño que tenga en cuenta eso bueno ¿vale? estamos lo que no sé cómo vamos a hacer ahora a ver a los que están a distancia porque estoy trabajando con mi celular no sé si me te pudiste conectar al zoom bueno a los que están a distancia siguieron la clase ¿se entendió? sí, sí bueno no hay preguntas si no hay preguntas ahora le voy a pasar a Ale para que haga la parte de trabajos prácticos tenemos que desencillar el sistema de zoom ¿cómo hacemos? vos te vas a conectar del tuyo y yo voy a apagar no se olviden cortar la grabación para que quede grabada cortarla acá corto la grabación a ver a ver está la grabación acá recuerden esto